Durante una mesa redonda con autoridades y dueños de negocios en Kenosha, Wisconsin, el presidente estadounidense, Donald Trump, invitó a los asistentes a quitarse la mascarilla. En medio de las protestas en esta ciudad por la brutalidad policial, el mandatario afirmó que las autoridades también se ahogan bajo la presión. Horas antes de la conferencia, el mandatario había defendido a un joven que mató a dos manifestantes la semana pasada en la ciudad.